Delante de ti estoy Jesús Mostrado delante de ti Espíritu Santo Ante ti postrado estoy Te necesito Enséñame a adorarte Yo quiero decirte que te amo Qué precioso es estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos así Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Salud, saludo en tu nombre Dios Dios mío, Jesús Llega los corazones, Espíritu Santo ¡Examíname, Dios! ¡Econoces mi corazón! Mis pensamientos más íntimos Los conoces tú ¡Qué precioso es estar así! Así Con mis manos Estamos aquí Y quedarme así Adorándote Aleluya 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 Recibe sus cantos, Señor Reciba la celebración, Espíritu Santo Bendice a tu pueblo, Señor Amén Amén Amén